Muy buenas a todos, DC nuevo con Raiden y Mikir aquí a mi lado Muy buenas Y hoy nos vamos a cagar en todo Sí Silent Hill, episodio 4 Sí, me parece que el episodio 4 O el 3 No, el 3 lo grabamos, que fue cuando nos apareció el pupú ese Sí, 4, 4 Exacto Vale, a ver, la salida ¿Dónde está la salida, hombre? Por aquí, hombre Vale, ¿cómo se abrían las puertas? Con la X, ¿no? Atención, que cuando salgamos del hospital A saber que nos encontramos Sí Estarán los borrachines ahí esperando Es verdad Sí, es por aquí Y nos quedemos en esa parte Sí, sí Entonces ya... Sí, vamos a explorar un poco el pueblo Ya, tío, ¿qué le pasa? ¿Por qué se oyen estas ondas raras? O sea, ¿qué pasa? Necesita vida el tío Joder, tío, no me pongas estas cosas Que me pongo nervioso Que no hay nada, tranquilo Tienes que salir fuera Bebida saludable Usar Uff, menos mal Es que aquí no dice tía Ay, tía, o sea Vida, aquí no dice vida, hombre Tranquilo, tranquilo, tío Que aquí no hay nada, hombre Eso, pero es que me pone nervioso Me pone nervioso este juego Ahí La puerta verde, por Dios La puerta verde, hombre La salida, ¿no? ¿Dónde está la salida? Aquí Aquí, venga, vamos Ahora está abierta Joder, tío, tío, qué susto Es una puerta, hombre Sí, 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 esto fue que el tío se ponía a correr Y Víker Y Víker decía Recordamos Estaba Tranquilo, fuma tu cigarrito Bueno, vámonos Claro que sí, hombre A fumar tu cigarrito Bueno, vámonos Atención, hay ahí algo Algo me está persiguiendo Tengo los huevos de corbata Pero no vayas haciendo footing Corre Pero si no puede correr ¡Ah! ¡Ah! Sí, sí, había uno Hostia, un tío jorobado Se jorobado en otra edad Hostia, tío Quiero salvar, hombre Quiero salvar, hombre Bueno, a ver Vamos a Ahora que está en pausa Que me puedo alegrar por el momento A ver Hostia, Butchers El carnicero ¿Vamos al carnicero? Sí, hay que ir a la carnicería, me parece ¿O vas ahí tú? Que no, que sí Hay que ir allí No, no, si lo digo Porque vas a marcar tú Si vas al carnicero Venga, vamos a echarle huevo Por aquí ¿Vamos por aquí? Vale, vamos Todo para abajo Para la avenida Toluca Yo para jugar Pero, ¿y esto qué es, tío? Por allí Por la puerta Que te vas a encontrar Es que están los tíos ahí persiguiéndome Voy a pegarle, tío Voy a pegarle Hazle chingloris, hombre No, no Espartaco, Espartaco ¡Espartaco! No, hombre, no No te fretes a ellos Hostia, me ha vomitado Pero, ¿qué tío más asqueroso? ¿Qué has comido puré de patatas o qué? Joder Tío, no se puede, no se puede No se puede, joder Me cago en la puta ¿Es de una carnicería? Es la carnicería, hombre Pero, mira, por aquí no se puede ir Nos lo acaban de decir Bueno, espera Vamos a dar una bebida saludable Venga, ya está ¡Corre, tío! ¡Corre! ¡Corre como cristiano! Está cansado, tío Está cansado Pero no fumes, hombre Que malo Le paga salud ¡Pero es que ¡Mírale cómo va! ¡Mírale cómo va! O sea Te están persiguiendo Y tú ahí ¡Ahí, dale! Peor que un abuelo, tío Se cae enseguida A ver Vale A ver, nos están ¿Cómo están detrás? ¡Uf! No hay nadie Ya, ya, ya está Tranquilo Vamos a dar la carnicería Y si no hay nada ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Tu hijo de puta! ¿Dónde está la carnicería, hombre? Vale Es por aquí Fijaos Que la pantalla sola me avisa ¿Dónde está, hija de puta? Ahí ¡Qué! ¡No puedo, no puedo! ¡Entrará! ¡No puedo mirar! ¡No puedo mirar! ¡No puedo yo! Venga Venga Venga, vamos a echarle huevo ¡Vamos a echarle huevo! Macho, aquí no hay hadas Buena de carne ¿Qué hay? Parece que te he pensado Espera, espera, espera Aquí soy algo Tranquilo que sí que hay ¿Que hay algo? Sí No puedo mirar No puedo mirar Ya verás Me va a salir Es que me va a salir No, no se va a salir No se va a volver Tranquilo Hostia, tío, una enfermera ¡Oh! ¡Eh! ¡Tu hijo de puta! Espera, espera, espera Espera, espera Espera, ¿qué es? What the fuck? Mira qué le hace, tío ¡Oh! ¡Ah, eso le ha dolió! Pero vete, tío ¡Ah, la hora ha estado de piernas enteras! Y ahí queda La escena ¿Y qué hay que hacer? ¿Ir detrás de él? Sí Mira, ahí está el cuchillo Hay un cuchillo ahí, ¿no? ¿Dónde? Ahí, coño Ahí hay la carne clavada Ah, claro Lo cogemos, ¿no? Ahí sí ¿Cómo era para coger? Uf, ni idea Toca todos los botones hasta que cierten ¿Por la X? ¡Ah! Tengo un cuchillo de... El jamonero Cuchillo jamonero Debería estar ahí, ¿verdad? Está ahí Dale, la X se va a pasar muy bien No, no está, no está Se ha ido, ¿eh? Me parece Esto... No puedo verlo No está detrás de la puerta, creo Por si acaso Es que esto es demasiado Este juego es muy cabrón Ya está Esta es la calle Ya, tío, ¿tiene las llaves? Oye, y vale ¿Dónde nos vamos ahora? ¿Esto es la mansión? Sí Te dije dirigir hacia allí Genial Vale ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Por aquí Sí, por aquí Hola, ¿qué pasa? Muy buenas tardes Como si nada Como si nada Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal la familia? Ahí todos jorobados, ¿no? Sí, por aquí Todo el resto Tío, está cansado Está cansado Mira que te he dicho que no fumes Que no te drogues Hostia, ¿esto qué es? Cuidado el monstruo No, no te enfrentes a él ¿Eso qué es, tío? Pero, colega, adelgaza, hombre Come menos lentejas, tío Oye, la puta niña que está cantando Que se cae a ella Que le voy a arrancar la cabeza Es la niña del poster gay, tío Tío, ¿pero esto qué es, macho? O sea Hay que entrar aquí Sí Este es el Rob Sanatorium ¿Qué quiere decir? Ni puta idea Mira, ya está cansado Mira, ya está cansado Víctor, ya está cansado ¿Qué pasa? Oye, la calle esta ¿Qué me corre más mal? La calle esta, colega Tienes que entrar Que este monstruo Este monstruo es muy raro, tío Este monstruo es muy raro Ahí Ahí ¿Y hay que entrar a la mansión? Sí ¿Por dónde? ¿Por aquí? Sí Con permiso y sin él ¿Seguro? ¿Seguro? Vale Joder ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Flipa con el ambiente, ¿sabes? Flipa el ambiente de los juegos Parece una discoteca Ya, eso ya A ver Cuidado, ¿eh? Ya verás la discoteca ¿Cómo se corría, por cierto? Con cuadrado, manteniendo el cuadrado Que correr aquí Es fundamental No lo parece Pero es fundamental ¿Eso qué es, tío? No lo sé Una nota A ver, vamos a ver Doctor Harris Nuestras hurracas Han actuado de nuevo Esta vez se han tragado Las malditas llaves De los intervíes de archivos Y del sótano No se preocupe Gary ha llevado al señor Maxi Al TV War Y yo llevaré a la señora Maxi A hidroterapia Haremos que escupan las llaves Ese trabajo sería genial Si no fuera con los pacientes Clem Se han tragado las llaves, tío ¿Y a dónde has dicho que he ido? Hidroterapia, ¿no? Sí, hidroterapia Mierda, no tenemos mapa ¿No? Bueno, pues habrá que buscar Habría que buscar un mapa Aquí te tienes que buscar la vida, ¿eh? Está cerrado, tío En este juego Está cerrado Está cerrado todo aquí En esta puta mansión Vamos, que me he sentado sin permiso Joder, tío El del piano ¡Qué mal rollo! No voy a volver a tocar un piano En mi puta vida Una ambulancia para este hombre Encima está rota la puerta O sea ¿Quién vive aquí? Uy, esta está abierta Cuidado, ¿eh? Cuidado Uy ¿Cómo se gira la cámara? Con el de uno le das para centrar Pues tío Wow, que puto mal rollo, polera Que puto mal rollo No hay nada El que se pase El que se pase este juego en vídeo Pues yo conozco el mundo Que se lo vas a ver El Dios A ver, tenemos cuidado Hostia, cuidado Joder, joder, joder Pues probemos otra puerta, ¿no? Oye, ¿cuántas puertas? Que no puedo probar Tres, tres o cuatro A ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Hay que ir investigando en este juego Es la misma edad ¿Hemos de aquí? No No, la verdad Colega, va a salir algo La música se para Tengo el mapa ¡Mira el mapa! ¡Guay, guay! ¡Tenemos el mapa! Bien Vale, vamos a ver todas las puertas Mira, justamente nos queda el lobby ¿Por dónde vamos? ¿Lobby? No, no, lobby es la salida Es la salida Ah, claro A ver Vamos a buscar hidroterapia Sí, pero antes Vayamos paso por paso ¿Cómo acceder para la siguiente zona? ¿Oficina del doctor o paciente? Ya hemos entrado, ¿no? No había ninguna llave ni nada Que yo sepa ¿Hemos entrado a las tres? En esta La patie Porque no hay señalas con las líneas rojas Ah Vale Mira la de la izquierda Mira la de la izquierda Ahí se puede entrar ¿Para la de la izquierda? Probamos ¿Puede ir para allá? Vale Menos mal Hay un mapa Cuidado Ahora que tenemos el mapa ¡Mapa! ¡Mapá! Ahora que tenemos el mapa Cuidado No iremos perdidos Algo bloquea la puerta No quiero saber el qué ¿Aquí? Oye Viker ¿Y la discoteca cuando empieza? Te pago mi entrada Hombre Ya hemos pagado Pa' esta mierda Coño Y más El tío que vive aquí Ponerle uno Tiramos la cámara Otra vez aquí Espera, ¿Revisa? No hay nada Revisamos Sí Ya me quedé El carnicero, tío ¿Eso qué es, tío? Ahí no hay nada ¿Bebida? Bien Si no se la falta Tómate una bebida ¿Pistola? ¡Hostias, tío! Pistola ¡Pistolaco! ¿Eso qué es? Se lo voy a coger Eso se lo puedo tirar a la cabeza Archivador Venga, te voy a archivar Todos esos ¿Archivador para qué? Yo qué sé Para tirárselo Yo qué sé Ven, que te voy a archivar Bueno, bueno Este es un... ¿Cómo amenazas con eso? ¡Eh! ¡Que tengo un archivador, eh! Y no dudaré en usarlo Ya ves No, tenemos la piccolita Pues venga, veamos No sé, tío, qué hará más miedo Si no, que no salga nada O que salgan de golpe No sé qué hará más miedo No sé qué hará más miedo Si salgan de golpe Creo, tío Sí, a ver Hemos repasado las zonas Blood wrong Blood wrong, vale Blood wrong no sé Hay que revisar todas las zonas O sea, que tenemos el mapa No, está rota Mierda ¿Y esta? ¿Esta de dentro? ¿Hay algo allí? Está cerrado A ver, tío Joder Te has cerrado, joder Se han tragado todas las llaves Anda, que... A ver ¿Cómo te puedes tragar una llave? Oye, tío Y mi bocadillo No, se lo ha comido el otro ¿Cómo pasan unas llaves, tío? No tengo, hombre Ya ve Ya está cansado, tío Ya está cansado Por aquí A ver, vamos por aquí A ver qué hay Pero aquí hay otra entrada, eh ¿Sí? Aquí Esto no hemos pasado antes Buf Aquí hay llaves Parece que aquí no lo hemos pasado ¿Y en español? Coño, pero ¿qué es ese sonido, tío? ¿Sabes? ¿Tú estabas en el incendio? Hostia, aquí te conozco Hola, besaba Ah, esta es la del principio, ¿no? Sí, sí, esta es la tía del principio Milagro, has sido muy vivido ¿Qué? Café ¿Estás loca? ¿Te quieres un café? Estás loca Estás poseída por el demonio ¿Eh? ¿Dónde te vas, tía? No me da más fea ni nada ¿Cómo sabes mi nombre, tía? Eres más fea que la lucha de Alba ¿Eh? ¿Cómo sabes mi nombre? Si yo te doy mi DNI ¿Eh? ¿Dónde vas? Vuelve aquí Vuelve aquí que te voy a... Ve detrás de ella, Rayden, ve detrás de ella Ve detrás de ella Pégale un tiro ¿No? ¿Se ha ido, joder, ha desaparecido? C***, esta corre más que cristiano, tío C***, aquí el que no corre, vuela A ver, ¿de esta hidroterapia? ¿Qué te parece si vamos al lavabo? No tengo ganas ahora. Estamos cagados. No tengo ganas, pero si voy al lavabo te digo que no me muevo de allí. Me toca tener aquí con el váter. A ver, ¿qué es por ahí? A ver. No tengo tiempo para leerlo. Este no es de lectura. No es de lectura, hombre. ¿Quién va a leer en este puto baile? Y más en una mansión que no es tuya. Que te entra el dueño y tú ¿qué haces? Te estoy leyendo un libro y luego me echas. Me lo dejas. Porque el personaje hasta lo ha cagado. Es que se parece a Chuck Norris, tío. Nos ibas a llevar desde el fin del mundo, en el 2012. Ya estamos en el 2013. A ver. ¡Milagro! Se puede bajar. Pues vamos al sótano. Interesante. Interesante. La radio está pitando, tío. La radio está pitando. ¡Radio después empieza el partido! ¡La décima! ¿Sótano o arriba? Vamos para arriba. Vamos para arriba. Oh yeah. Oh yeah. Tranquilos, tranquilos. ¡Venga que somos muy valientes! ¡Vamos al contraataque! ¿Qué pasa, tío? Ah, está buscando dónde vamos. TV World. Eso está señalado, vamos a ir. Eh... ¡Mierda! ¡Me cago en la puta! ¡Eh, tu hijo de puta! ¿Eso qué es, tío? Hostia, es una mandíbula. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para equipar, joder? Pues mantenerla ahí y equipar. No, equipar, equipar. Ah, pues las flechas. La flecha derecha. Derecha, aquí. ¡Mierda! ¡Tírale el archivador! ¡Ja, ja! ¡Achívale! ¡Nuestra pistolita, tío! ¡Mierda! Tío, ¿qué ves? Que no viene, no viene. Se ha quedado pillada. Pues por ahí viene. Madre mía, joder. Madre mía, esto se... No, no, no. Eso no. La pistola, joder. Equipa la pistola, joder. La pistola, cuchillo jamonero, ahí. No tenemos balas. Mierda. No tenemos balas. Pégale con el cuchillo. Pégale con el cuchillo. ¡Pégale! Pégale. Ahí, ahí. Pegada. Prepárate y dale. Coño, esto parece fútbol. ¿Cómo se hacía para equiparla? ¡Poner el círculo! ¡Poner el círculo! ¡Me he quedado en tu puta madre! ¡Vamos, vamos! ¡Pégale! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo se hacía para correr, mierda? Con cuadro, con cuadro, con cuadro. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Corre, corre, corre, corre! Tranquilos, tranquilos. Coño, esto parece fútbol, eh. Joder, tío. Tranquilos. ¡Qué susto! ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos, vamos! ¡Controladme! ¿Eso qué es, tío? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Cómo se atacaba, joder? Pues manteniendo el R y el círculo. ¿No? ¿Cómo se pega? Me cago en el culo. Encima viene otra. Viene su hermana, la cuñada, la familia. Aquí están todos, joder. Coño, que viene mi prima de Murcia. Jajaja. Que ahí viene, que ahí viene, que ahí viene, que ahí viene. Sin luz no nos pueden ver, eh. Sí, pero ya te ha visto. Ah, no, no te ha visto, porque se va. ¡Eh! ¡Hazme caso, joder! ¡Eh, eh, eh! No te vayas, hombre, que no te he pasado mis filmes. A ver, a ver, espérate, que igual pasa a nosotros. Una vez hay suerte y pasa, ¿no? ¡Corre! ¡Corre y no fumes! ¡Corre y no fumes! Venga, a ver. Está cerrada. Cuidado, pon la cámara para que podamos ver, para que la cámara podamos ver. ¡Corre! ¡Corre y no vienes! ¡Corre y no vienes! ¡Corre y no vienes! ¡No vienes para atrás, tío! ¡No vienes para atrás, joder! ¡Oh! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Ya, tío, está asfixiado. Tómate, dalsi. Esa es la caldera, tío. A través de la ventana veo algo metálico dentro. Sí, mete la mano. ¡Mete la mano en la caldera si tienes huevos! ¡Fuera de uso! En vista del recinto, accidente prohibido el uso de la máquina del pulmón de hierro. ¿Es un pulmón de hierro? Esto se aplica a todo el personal, incluidas las enfermeras de categoría superior. La muerte de pacientes durante la terapia no se trata a la ligera. Me resulta difícil creer que alguien haya podido sobrecargar accidentalmente todas las válvulas del sistema y, por tanto, hasta que la investigación haya concluido. Debo dar, por supuesto, que el sistema está variado. Estas precauciones son esenciales. Tenemos el deber de atender a todos nuestros fallentes sin mucho lo difícil. Doctor Harris. Una página va a poner el nombre. Bueno, ya. ¿Qué hacemos? ¿Te lo debemos a dar? Lo que sé. ¿Nos metemos dentro? Venga, tío. Venga. Vamos a ver. Válvula. ¿Cómo funciona esto? A ver. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Hay que poner las todas y respire. Respira. 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 Tranquilo. Respira y no te mueras. Tranquilo. Usted, te va a pesar, tío. Te va a pesar. Coña, parece un bobo. ¿Eh? ¿Qué pasa? Mal. Hay que ponerlas todas. Vale. Una está. ¡Oh! Vamos, vamos, vamos. De izquierda a derecha. Ahora, ¿no? Ya está. Sigo yo. Vale. Me voy a quedarle aquí. Entonces hay que ponerlas por más. Ahora. Bien. Ha salido algo disparado del pulmón de hierro. Pues bueno, tío. Vamos a cogerlo. A ver qué es eso, qué es. Llave. Hostia, la llave, tío. La llave. El sótano. Vámonos al sótano, colega. Que me he dejado ahí mis cómics. Uy, a ver qué hay ahí. Yo qué sé, pero están los guardias aquí de seguridad. Fua, está la otra punta, ¿no? Están los segurados, madre mía. Los sótanos, llaves, tío. Sótano. Uf. Hay que ir hasta... Bueno, pues... No, no. Vamos al sótano. Vamos al sótano. Veamos. Pues tío, ¿cómo puede una dentadura moverse sola? Tío. Vete al dentista. Vete al mazo. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me sueltan. ¿Qué pasa? Menudo fiestón. Tranquilo. En esa puerta nos juega la aventadura esa que casi nos mata Una aventadura O sea, ¿cómo cuentas eso en casa? ¿De dónde vienes con esas heridas? Una aventadura flotante Niñones, justo Eso, ahora sí que tenemos que irnos para abajo Vamos para abajo Pues mira, buen momento Sí, vamos a aprovechar Y guardar